Respaldar la idea de la informatización de las sociedades y además promover la colaboración entre los participantes constituyen objetivos de la 16ª edición de la Convención y Feria Internacional Informática 2016 que desde hoy y hasta el 18 de marzo sesiona en esta capital. Este evento promoverá las acciones presentes en la política para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad cubana, resaltará el rol de los profesionales del sector y propiciará un espacio para el intercambio de experiencia y el debate Para conocer lo que acontece les propongo comunicarnos de inmediato con el periodista Josley Carrero, quien se encuentra en Pavexpo. Buenas tardes Josley, te escuchamos. En efecto, contacto informativo con la emisión del mediodía en Pavexpo, en la capital, ha sido inaugurada la Feria Informática 2016 con la presencia de 73 expositores, 39 de ellos extranjeros. En esta feria tiene una alta presencia las soluciones y aplicaciones informáticas, se ha dicho, en la feria que ha quedado inaugurada en horas de la mañana de hoy en este recinto ferial de Pavexpo. Como parte de la feria, productos cubanos y extranjeros de la industria del software y el hardware expondrán sus más novedosos proyectos, tecnologías, recursos y productos a través de 73 estantes que se presentan. De ellos, 39 pertenecientes a empresas extranjeras y 34 empresas cubanas. Entre ellos, el Estado de Cuba representará el panorama de las PIC en el país. En horas de la tarde será inaugurada aquí justamente en Pavexpo la convención a propósito de este evento. Pero le propongo compartir algunas de las ideas expresadas en la jornada de inauguración. La decimosexta Feria Internacional Informática 2016 expresa la voluntad de Cuba de tener un rol importante en el campo de las comunicaciones y sin dudas será un evento, este evento, un espacio de convergencia e intercambio empresarial y profesional. Estamos hablando además de que Cuba apuesta por el uso social de las nuevas tecnologías y en los últimos meses se ha expandido, por ejemplo, el uso social de las redes Wi-Fi en espacios públicos del país. Todo esto acompañado al creciente acceso de las personas a la telefonía móvil. Elementos que pueden ayudar a entender la naturaleza de la noticia que se cuenta, la naturaleza de los hechos que generan pautas informativas desde aquí, desde Pavexpo, donde ha sido, reitero, inaugurada la Feria Informática 2016. Es todo. Adelante, estudio.